Listo, bienvenidos a todos a esta quinta edición de Descubre, en la última de nuestro primer año como proyecto, y pues para ser muy chévere estamos con Aldo Allenos Marín, que estudió Ciencias Biológicas por la UNMSM, Educación en la Facultad de Teología Pontificio Civil de Lima, la Maestría en Ciencias de la Gestión Económico-Empresarial en la UNMSM, la Maestría en Metropología Filosófica en la Universidad de Piura, y un diploma de estudios predoctorales en la Universidad Montesquieu, en Francia. Profesor universitario, en UEP también, y en la Universidad Católica Cedes Sapientiae. Miembro de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica, profesor bachillerato internacional del Colegio Alpamayo, coordinador de formación del Colegio Alpamayo, gestor cultural en la Compañía Teatral Teatro del Horizonte, escribe columnas, opinión en la mula, posición punto P y lucidez, co-conductor del programa semanal Cine Pax de Pax TV, conductor del programa virtual semanal Maestro Influencer de la Municipalidad de Lima, y lo más importante, hijo, padre, esposo, hermano y amigo. Muchas gracias, Salto, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Bueno, para mí es un enorme placer dirigirme a todos los, a toda esta audiencia que nos acompaña el día de hoy, para hablar de un tema que considero culturalmente relevante, sobre todo cuando vivimos épocas en las que se exacerban ciertos rasgos identitarios que pienso que no son del todo malos, pero que siempre es bueno acotarlos desde alguna perspectiva para sacar el mayor provecho de estos. Justamente por eso yo quería empezar, cuando más o menos estábamos hablando los dos y me contaste un poco de por qué querías tocar un poco la chichilidad peruana, me comentaste varios actores que tú ya has notado en la sociedad actual que tenemos en Perú, y eso lo empalmaste con la pregunta qué significa ser peruano, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos por eso? ¿Qué significa realmente ser peruano y qué tiene que ver en todo esto la música chicha y la cultura que se involucra? Es una de las grandes preguntas, ¿no? Acerca de la peruanidad se ha escrito mucho, digamos que hay tres grandes corrientes dentro de la filosofía política que hablan al respecto. Una es la perspectiva socialista, la de José Carlos Mariatti, que ha expresado claramente en los siete ensayos de la realidad peruana. Una lectura que se propuso en su momento ser una contraargumentación a la perspectiva mariateísta fue la de Víctor Andrés de Belahunde, con la de Víctor Andrés de Belahunde, en el cual expresaba que más que una suerte de lucha entre pueblos, Mariatti entendía que se debía volver a lo primigenio peruano, que era lo indígena, en contraposición clara con el invasor occidental que era el español y su cultura. Contrapuesto a esto, Víctor Andrés Belahunde nos hablaba de que el Perú era una síntesis viviente, donde había confluencia tanto de la vertiente indígena como de la vertiente española. Sin, obviamente, desechar los aspectos positivos y negativos que pudieron haber tenido en este encuentro. Me parece que don Víctor Andrés lo deja un poco inconcluso, quizás no lo explicito bien, pero habría que dar el siguiente paso, porque coincido mucho con don Víctor Andrés, que entendamos que estas síntesis vivientes implica reconocer que lo peruano es esencialmente mestizo. Es decir, lo peruano es una confluencia y crisol de culturas, donde, como decía Ricardo Palma, quien no tiene de inga tiene de mandín. Entonces, entender, por un lado, que lo peruano primigenio o esencial, si es que se puede hablar de esencialismo, es lo occidental, lo hispano, es tan inútil, como decir que lo esencial peruano es lo indígena. Pienso que es un aporte de vencedores y vencidos, es un aporte y encuentro de lo hispano y lo indígena, y que de esa confluencia, con sus avances, retrocesos, con sus idas y venidas, es que se va tejiendo un Perú que todavía está en construcción. Es decir, la identidad peruana como un aspecto fácilmente reconocible y que pueda decirnos somos un nosotros, todavía está en camino, está en construcción. Y aún nos cuesta, nos cuesta alcanzar ese nosotros. Y pienso que el espacio que permite la chicha, o la cumbia peruana, como lo dice don Miguel Laura, uno de los grandes estudiosos de la cumbia peruana en el Perú, que inclusive lo tuve de alumno, mira qué honor que tuve, en un curso que hice para el Centro Cultural de la Universidad de Perú por respecto a un tema, creemos que nos da una perspectiva de qué es el Perú y hacia dónde podemos ir. Claro, antropológicamente hablando, la palabra identidad o identitario, y todo lo de las políticas identitarias, tiene que ver con la palabra identidad, que en latín significa identidad, que es el reflejo fiel de algo. La pregunta es el reflejo de qué, o sea, con qué nos vamos a identificar. En este caso, con algo que todavía no alcanzamos. En este caso sería con algo que es un ideal. Con algo que no sabemos qué es, pero que por el momento podemos decir lo que no es. Por el momento no sabemos lo que es, lo esperamos, pero sí sabemos que no es lo peruano, en un sentido negativo. Y esto es lo que nos lleva la cumbia peruana. Si ustedes me permiten, puedo compartir pantalla y explicar brevemente al respecto. No sé si me dan unos segundos, me parece que... ¿Un ratito? Un ratito. Muy bien. Un ratito. Vamos a poner pantalla completa. Ya está. Un momento. Parece que están... Ya está. Un ratito. Muy bien. Bueno, no había quien hablar a la puerta. Bueno. El Perú es eminentemente mestizo. Eminentemente. Pensamos algunos de que es necesario un proceso de cholificación con urgencia. ¿Qué significa un proceso de cholificación? Significa que la palabra Cholo, independientemente de su etimología, según Marta Gildebrand nos dice que originalmente Cholo viene de Chala, que eran los primeros migrantes que llegaron a una Lima criolla, una Lima aristocrática del siglo XIX. Y como era de la región Chala, tal como era catalogado el segundo piso ecológico según las ocho regiones naturales de Javier Pulgar Vidal, si todavía lo recuerdan por ahí. Entonces los migrantes, los primeros migrantes que llegaron a Lima, pues venían pues de Guacho, Guarmey, Matucana. Y eran las Chalas, ¿no? Los Chalas. Y de ahí surge la palabra Cholo, según la versión de Marta Gildebrandt. Pero sea como fuere, la palabra Cholo pasa en un tiempo a ser peyorativo, pasa a ser una palabra despectiva. ¿En qué momento el Cholo, que es aquel mestizo que llega a la capital cada vez que se centraliza, puede ser sinónimo de algo que hay que denostar y que no hay que reconocer como nuestro? Hasta cierto punto yo creo que es una tara que hay que vencer. Si hay un estudiante universitario que me diga que no he escuchado a Chicha, pues está para cachetearlo, ¿no? O sea, ¿por qué razón? Porque la cumbia peruana y la chicha peruana se discute todavía si es que el término más apropiado es chicha o es cumbia ahora. Es el soundtrack de vida del 80% de pobladores de esta capital. Hasta más, hasta el 85% de los pobladores de esta capital. El soundtrack vital es la cumbia o chicha peruana. Y desconocer eso, o sea, es increíble, o sea, no puede pasar. Y ese es un gran problema, y ese es un gran problema porque el desconocimiento de lo otro lleva a su caricaturización y a su desprecio. Cuando tú conoces al otro, conoces por dónde va su vida y las expresiones culturales que emergen de sus formas de vida, ahí puedes reconocer que eso también es parte mía, aunque no me guste quizás, pero hay unos otros ahí, hay unos otros. Entonces, esta lima, que puede ser muchas limas, todavía tiene, es necesario que pase por un proceso de cholificación, donde la palabra chol lo deje de ser algo despectivo y donde todos podamos entendernos que somos eminentemente mestizos. Eminentemente, es una curva, la mayor parte de la curva es mestiza, ¿no? Obviamente va a haber gente de ascendencia extranjera, un apellido marcado extranjero, no dejan de ser peruanos, pero eminentemente lo peruano es lo mestizo. Pues bien. Ahora, ¿cuáles son las características generales de la chicha? La música chicha, o tropical andina, es un género reciente, en los años 70 empieza a agarrar fuerza. Los historiadores de la música chicha nos hablan de que en los 60 pudo haberse dado el puntapié inicial, pero si se dan cuenta es una música fusión, donde sobre todo confluyen en una primera versión el huayno, que es la música vernacular del centro del país, el rock psicodélico, que era el rock que se escuchaba en los años 70's en nuestra ciudad capital y en las principales ciudades del Perú, y la cumbia proveniente de Colombia, o sea que la cumbia es originaria en cuanto a sus sonidos al país hermano de Colombia, pero sobre todo está caracterizado por el uso de las guitarras eléctricas. Ahora, es una música que tiene un contexto muy marcado, que son las grandes migraciones del campo a la ciudad. Y las grandes migraciones del campo a la ciudad implican un reto para el migrante. ¿Quién soy en la capital? Ya no estoy en mi pueblo, ya no estoy en mi tierra. ¿Cómo debo vestirme? ¿Debo sentir vergüenza porque mi castellano es motoso? ¿Porque aún se me queda el dejo del quechua, que es mi lengua primigenia? ¿Debo sentir vergüenza si soy mujer y vestirme con polleras y llevar a mi hijo en un kipi en la parte de atrás? ¿Debo sentir vergüenza por utilizar este sombrero, como lo hacen las mujeres de Ayacucho, de Cajamarca? ¿Cómo debo comportarme en esta ciudad capital? Ahora, para el limeño criollo, ¿cómo ve al que llega adelante? ¿Lo ve como su igual? ¿Lo ve como un par? ¿Lo ve como un peruano más? ¿O lo mira con desprecio? Este migrante debe seguir manifestando culturalmente el huayno, la muliza, la pandilla selvática, la morenada, o debe adoptar la música preponderante en las radios comerciales de la capital? Pues lo que ocurre es lo que es muy típico de países como el Perú. Hay una confluencia de estilos, donde no hay nada puro, sino donde hay síntesis viviente en palabras de Víctor Andrés de la Unida. Pero esto nuevo que sale, porque es fusión, porque antes no había, empieza a crecer como siempre suele pasar en los sectores urbanos marginales. Solamente recuerden el jazz, solamente recuerden el rock, solamente recuerden la salsa. Las grandes músicas que se consumen nunca empiezan en los grandes salones. Son músicas que siempre empiezan en los sectores urbanos marginales. Es decir, no reconocidos por la cultura preponderante. La vestimenta son bastante coloridos. ¿Quién no recuerda los afiches multicolores, de colores chillones, que son propios de los anuncios chicha? Las letras hablan de lucha y vida cotidiana del migrante que tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. En su gran mayoría, los primeros migrantes que llegan a la capital en su primera oleada, entre los 50 y los 60, son migrantes del centro, que llegan sobre todo alrededor de la victoria al mercado de la parada, donde trabajan vendiendo sus productos o como estibadores. Por eso, desde la parada y a lo largo de toda la carretera central, se asientan muchos migrantes del centro del país. Y hay muchas variantes, porque el migrante mezcla el rock psicodélico y la cumbia colombiana con su música autóctona o regional. Por eso hay chicha amazónica, que suena de un modo distinto, a la chicha norteña, que es la que en Piura se escucha, que es la chicha sanjuanera, porque el sanjuanito, que es propio del Ecuador y del norte del Perú, es fuerte. La chicha sureña, con marcados tonalidades de la morenada y la chicha andina, donde tiene esta prevalencia del huayno junto con el rock y con la cumbia. Pero esto no sería posible si es que hay un espacio de difusión. Y acá los gestores culturales son muy importantes y necesarios. Y quien se la jugó, porque al ser música marginal, las disqueras no apuestan por promocionar esta música, no fue ni el Vivirrey, ni RSA, mucho menos Sony, fue InfoPesa, que ahora se ha vuelto en un sello de culto. InfoPesa. Ahora, un concierto chicha es clásico, se le puede ver. Vamos a pasar rápidamente los sonidos para poder distinguirlos. La cumbia andina, se le llama así porque fue la primera cumbia que pegó en la capital. Y pegó precisamente porque los migrantes eran cada vez más, más y más, sobre todo migrantes del centro, Cerro del Pasco, Junín, Huancabelica. Y que el huayno y el huaylas lo tenían muy metido, dentro de los cuales el saxofón y el arpa, el clarinete son muy notorios. Y hacen la confluencia con la cumbia colombiana y con el rock psicodélico. ¿Quiénes son los que destacan en el rock andin, en la chicha andin? Pues el primero es Lorenzo Palacios, chacalón, para los más conocidos, y la nueva crema. Él encarna al migrante y la nueva música y la nueva cultura que estaba saliendo. Solamente escuchemos un poco de esto para tener idea de qué estamos hablando. Levantas el dedo positivamente, Gabriel, si es que se escucha. Este chacalón es chacalón, es papá chacalón, porque precisamente en sus letras encarna lo que sufrió el migrante que llega a la capital y que es mirado con desprecio. Y que tiene que ganarse la vida trabajando de sol a sol. Y también hay espacio para el amor en medio de esas dificultades. Y chacalón lo sabía muy bien. Bien, chacalón se hizo inmortal porque realmente se cumplía lo que las frases que lo acompañaban a sus conciertos pasaban. O sea, cuando chacalón canta, los cerros bajan. ¿Y por qué esa frase es así? Porque casi todos sus seguidores vivían en los cerros. En los cerros de la Tupac Amaru, en Comas. Los cerros de Villa María del Triunfo, de Villa El Salvador. Y los cerros de Ate Vitar. Realmente cuando había un concierto de chacalón, sea en la balanza, mítico lugar de la carretera central, o en el centro de Lima, en la famosa Carpa Grau, lugar pero mítico, en los 70s y 80s, cuando la gente bajaba de los cerros para escuchar a Chacalón. Otro de los grupos son los chapis. Los chapis tienen inclusive su nombre basado en una danza propia de Huancayo, que son los chapis, una danza típica. Ellos provienen de la región de Chongos Alto, Chongos Bajo, Chupuro, Chupaca, y toda esa zona del Valle del Mantaro, donde deciden hacer la cumbia andina. Bueno, escuchemos un poco de Chacalón, perdón, de los chapis. Tenemos pues a gran Julio Simeón, alias Chapulín el Dulce, junto con la primera guitarra de Jaime Moreira, que hacen sentir y transmitir realmente esta confluencia y mestizaje propio de la chicha andina. Bueno, vamos a pasar rápido porque el tiempo también es enemigo. El grupo Maravilla es otro de los grandes grupos que llevan esta esencia de la cumbia andina, que también es mestizaje. Escuchemos un poco de Antaguara. Saca la chela. Muy bien, vamos a pasar rápidamente. La cumbia citadina es una cumbia que nace ya no tanto por migrantes que llegan entre los 70 y los 80, si no es hecha por hijos de migrantes de primera generación. Ahí la presencia del huay no se difumina, o de los sonidos regionales se difumina un poco más. Y eso se puede notar en grupos clásicos como pintura roja, también en el look, en un look de vestimentas muy parecidos a la que utilizaban las boy band de los 80 como menudo. Y ahí tenemos canciones como el teléfono y jamás. Escuchemos un poquito de estas canciones de pintura roja. Pintura roja. Sí, mi amor, pintura roja. Vamos a ver. Ahí vamos a ver a muñequita Sally y a princesita Millie y un jovencísimo, Davis Orozco, Johnny Orozco, perdón, padre, que era el que tocaba los timbales. Bien, pasamos rápido. También están grupos como los destellos, de ellos vamos a hablar un poquito más adelante, los ilusionistas con la gran canción La Colegiala. Estamos hablando de gente que proviene de barrios criollos. En el caso de los destellos empieza en el barrio del Rima. Pero estamos hablando pues de esta cumbia citadina, de hijos de migrantes, de segunda generación, o de criollos que empiezan a sentir un canal de expresión cultural, de mestizaje muy importante por aquellos años. Escuchemos Elsa, de los destellos. La letra también es más citadina. Ya no se siente como las tonalidades propias de los chapis. Escuchemos a La Colegiala de los ilusionistas. Muy bien, si se han dado cuenta, la primera guitarra es típico, muy típico de la música chiche. Vamos a seguir haciendo una taxonomía de esta, la cumbia selvática. Ya es muy conocida ahora, sobre todo porque ha habido una una propuesta de Vareto, que realmente la ha masificado, pero que en su primer momento pues sonaba así. Y este sonido original del disco de Info Pesa. Acá la presencia, la tercera presencia, aparte de la cumbia colombiana y el rock psicodélico, es la pandilla selvática. Los Mirlos también es otro grupo de culto que inclusive ha traspasado fronteras y es grupo de culto en Argentina. Escuchemos algo de los Mirlos. Los Mirlos empezaron con canciones sin letra, la danza de los Mirlos, la danza del petrolero, etcétera. Bueno, esa es una taxonomía que podemos tomarle en cuenta. Hay que recordar que antes que incluso que Info Pesa, siempre hubo gente que apostó por esta nueva, nueva forma de expresión cultural emergente. Discos MAJ fueron los que empezaron con esa propuesta, su local quedaba en el centro de Lima. Y este hombre, uno de los fundadores de MAJ, un visionario, pensó que esta era la música que iba a masificarse con el tiempo como lo fue. Pero estamos hablando de la época de los 60's. La época de los 60's era una apuesta demasiado arriesgada. Otro de los gestores culturales fue Radio El Sol, con el programa Sol de los Andes, que lo conducía Luis Pizarro Serrón. Estamos hablando de 1954, que de 6 y 15 a 7 de la mañana, mira qué tal horario, se encargaba de propalar música vernacular y que con el tiempo también empezó a darle espacio para esta nueva expresión musical que estaba apareciendo como símbolo de expresión cultural que tendría que identificarse con lo peruano. Ahora, hemos hablado de que la música chicha es eminentemente una música propia de lo peruano, es decir, es sinónimo de mestizaje, de fusión, de confluencia. Durante esos años 50's, 60's, donde la chicha iba a aparecer, estamos hablando de que la primera gran influencia, la primera gran influencia fue la cumbia colombiana. La cumbia colombiana, y de parte de Venezuela, es la que nos llega al Perú y es la que suma el primer aporte para este mestizaje. ¿Qué se escuchaba por aquellos años? Pues las canciones de Tulio Enrique León como ron y tabaco. Escuchemos un poco de esto, que es el primer elemento del cual emerge la chicha peruana. Y la pollera María. Si se dan cuenta, tiene como que un tufío a nuestra cumbia peruana. Ahí ya pueden ir rastreando el origen. También, también sumó un poco, porque en los 50's, la música cubana era bastante difundida en la capital. Y que también sumó, creemos, también para el nacimiento de la música chicha o la cumbia peruana. Por ejemplo, si escuchamos canciones como Tu rica boca de la Sonora Matancera o Festival en Guararé de los Corraleros de Majahual, vemos qué es lo que ha sumado también al comienzo de esta nueva expresión cultural. Primero, la Sonora Matancera. Y Festival en Guararé, que es la granción de, digamos, los que hacen cumbia, así, bien, bien tradicional en Colombia, que son los Corraleros de Majahual. Es por eso que uno de los hitos pre-chicha peruana es Luis Abanto Morales, quien con Luis Pizarro Cerrón crean la canción Mambo de Machahual del año 1959. ¿Y por qué digo que es un hito? Acá vemos un jovencísimo Luis Abanto Morales. Porque estamos hablando de alguien que proviene del Ande, llega a la capital y decide hacer un sonido que es andino, pero que a la vez hace referencia a un sonido extranjero, que es el Mambo, que en los 50, con Damas o Pérez Prado, era la música predominante acá en la capital. Y ahí vemos cómo el migrante del Ande en la capital no se queda haciendo lo propio ni adopta lo puramente externo o predominante o hegemónico en la capital, sino hace un mestizaje. Y Luis Abanto Morales lo logra con este éxito que es Mambo de Machahual. Muy bien, Freddy Chenti y los Pacharacos de mil novecientos, de mil novecientos sesenta y cinco, ya nos hablan también de una mezcla curiosa porque si bien es cierto hacen música criolla, también lo empiezan a fusionar con sonidos andinos. Es decir, intentos de fusión previos a la chicha peruana ya se estaban dando en nuestra ciudad capital. Escuchemos algo de Freddy Chenti y los Pacharacos. Pero es precisamente con la aparición de la chichera, canción de Carlos Vaquerizo Castro, donde todos coinciden, al menos los que están muy metidos en ese tema, que es la primera canción propiamente de chicha que emerge con Carlos Vaquerizo Castro y la chichera. Hay otras corrientes que dicen que la palabra música chicha tiene que ver porque en los primeros conciertos de Carlos Vaquerizo había una señora que vendía chicha, chicha de jora para tomar y la gente la asoció, esta es música chicha porque había una señora que vendía chicha para beber. Pero bueno, eso también es parte de las anécdotas acerca del origen de esta palabra. Escuchemos a Carlos Vaquerizo Castro y la chichera de 1965 donde se coincide que es por ahora sí el intento más logrado y lo que sería la primera canción de chicha o cumbia peruana. Bien. No puedo dejar de mencionar a dos personas que enriquecieron el nacimiento de la chicha o la cumbia peruana que provienen de barrios criollos y que más ellos provienen de las canteras de la música criolla como es Enrique Delgado con los destellos y Don Marino Valencia con los diablos rojos. Con ellos la música chicha o la cumbia peruana toma ya el ritmo definitivo. Si antes habíamos escuchado Elsa ahora escuchemos Jardín de Amor. Ya toma su forma definitiva cuando al estilo musical que le que le impregna Juan Carlos Vaquerizo la llegada de la guitarra eléctrica ya es definitiva. Ya la tercera generación de migrantes de los 90 le dan un nuevo sonido porque un proceso similar a lo que se vivía en el Perú estuvo en México donde aparece el Tex-Mex y el uso de sintetizadores en la década de los 90 hace que el migrante de tercera generación ya no se sienta un elemento extraño marginal la ciudad de Lima ya es suya es más ya no se puede hablar de cono cono norte cono este cono sur sino hay que hablar de Lima norte Lima este Lima sur y es ahí donde se discute mucho los puristas hablan de que la chicha desapareció y se convirtió en otra cosa en la tecnocumbia otros pensamos que la cumbia simplemente estaba dando una nueva cara en un nuevo momento histórico y es ahí donde aparece pues la cumbia norteña que ya nosotros hemos escuchado con canciones de agua marina de armonía 10 solamente escuchemos un poquito y te das de cuenta con la irrupción de los teclados cómo suena esto ya más contemporáneamente y en la cumbia sureña que precisamente domina el norte de Argentina está el grupo NEC Don Yoyo Neorosco bueno y la nueva voz femenina también tiene un espacio con cantantes como Rosy Huar y la tacneña Adachur escuchemos un poquito de Rosy Huar bien pero el tema de la cumbia no queda en Perú porque la cumbia peruana en el formato peruano con la crisis del primer gobierno de Alan García muchos migrantes peruanos van a Argentina y nuevamente vuelven a ser marginales y van a los barrios a las villas y ahí la cumbia se asienta y traspasa las fronteras y el argentino la adopta como suyo y la cumbia peruana en Argentina se transforma en la cumbia villera o la bailante o sea mira cómo ha traspasado incluso la frontera claro la cumbia villera o la bailanta es la cumbia que la bailan los negros los negros es decir la gente así como así de acá el cholo es despectivo ahí en Argentina es el negro eso es un negro pero también como ha pasado con la tecnocumbia y se ha masificado para otros estratos socioeconómicos y ha dejado de ser marginal en Argentina también ha aparecido la cumbia cheta o sea la cumbia dirigida para cheta es como decir pituco o sea la cumbia pituca para otro para otro formato un ejemplo de cumbia cheta pues este amaramay o rombay que seguro ya ustedes lo deben haber lo deben haber escuchado ya bien producido obviamente con mucha plata de por medio y con caras pues distintas a caras marginales por así decir bueno hasta tener todavía y ahora comparemoslo con la cumbia villera da más gratis quizás junto con con pibes chorros la cumbia villera neta neta argentina y ellos son muy conocidos lo he hecho bastante rápido por el tiempo pero quizás estas imágenes son los que podría mejor sintetizar todo lo que acabo de decir el Perú es eminentemente un país mestizo una confluencia de razas un crisol de culturas y todas las expresiones culturales como la música cumbia es el reflejo de gente que quiere encontrar un lugar pero sobre todo encontrar un nosotros el Perú es eminentemente esto y es por eso que con la música chicha o cumbia peruana independientemente de que algunos piensen que con la tenocumbia se perdió la esencia de la música chicha como tal y de ahí para adelante creemos que es un buen ejemplo de lo que significa ser peruano y que el fenómeno de chorrificación se hace hoy más urgente y que es tan importante que esta música que es el soundtrack vital de tantos peruanos sea conocido sobre todo en el mundo universitario como en este espacio que me están dando lugar acá y el cual agradece a la espera de su pregunta si es que tienen algunas y nada pues yo lo dejo si le damos el pase a Luis y de ahí yo tengo una pregunta propia y con eso ya salimos en Nima para también ir hablando del conversatorio de hoy sí qué tal profesor gracias Gabriel bueno mi pregunta iba más por el hecho de que al momento de globalizar de cierta forma nuestra música nuestra cultura no estamos de cierta forma también como perdiendo parte de nuestra autenticidad o considera que más bien como lo hemos visto en las canciones previas esa cumbia esa cumbia medio cubana medio argentina es como una especie suerte de no sabría decirlo pues una fusión o no sé yo lo veo como que de cierta forma estamos compartiendo nuestra cultura con los demás pero como bien le decía no estaríamos perdiendo de cierta forma parte de nuestra originalidad o nuestra identidad o cómo yo pienso que la cultura es un fenómeno dinámico claro eso siempre va a dar paso a las eternas disputas entre los puristas y los no puristas es decir entre conservadores y progresistas incluso en aspectos culturales esto se da conservadores en el sentido de que ya esto se logró no hay nada más vuelta que darle y acá se queda y no hay más que decir mientras que el progresista te va a decir no esto está en continuo cambio y posiblemente este tenga nuevas expresiones o a partir de acá en mejor otra expresión totalmente distinta cuando aparece la música chicha con carlos vaquerizo yo me imagino a los que hacían guay no decir qué es esto que están mezclando qué es esto esto no es esto no es bueno definitivamente esto no es bueno tampoco es cumbia alguien que escucharía cumbia diría no pero qué estamos haciendo con la cumbia qué mezcla es esta esto no puede ser estamos perdiendo nuestra cultura nuestra identidad pero es precisamente en esta nueva confluencia también propio del contexto donde aparece algo nuevo y este algo nuevo es lo que identifica a estos peruanos que quieren encontrar unos otros y es ahí donde que incluso este nosotros se ha llevado a Argentina y ellos lo adoptan como parte suya y de acá no sabemos si esto seguirá cambiando o se aparecerá algo nuevo pero no deja de ser peruano en este constante de venir la cultura por eso yo pienso que es dinámica no es estática podemos segmentarlo por tiempos o por momentos históricos pero muy difícil decir esto es lo propio porque todo en cultura siempre tiene raíces en algo previo entonces es como decir que es lo lo puro es jalar la cuerda jalar la cuerda y nunca terminamos claro entiendo profesor mi pregunta mi pregunta era sobre todo porque o sea bien nos hablaste de Barreto y de cómo esta música yo creo que acepta por esta curva yo creo que se acepta por toda la curva se escucha en todo lado pero por qué porque es que justamente un grupo como Barreto pega pero los chapis tal vez al inicio o se quedan en un en un público un poco más reducido o cómo es que justamente reducido no es es un público no conocido y mayoritario claro disculpe si tú comparas a los que escuchan los chapis en Lima y a los que escuchan música electrónica compadre son cuatro gatos comparados con miles entonces a lo que quería reformular es por qué es que se nota se nota que se acepta el fenómeno por así decirlo se acepta el fenómeno de chicha pero no se acepta del todo como que la cultura en sí o crees que eso no es así yo pienso que más es por desconocimiento es decir cuando la música chicha emerge emerge como un fenómeno marginal con espacios reducidos pero que escuchaba por muchos ese es el momento en el cual la academia la universidad los centros culturales deben hacer los gestores culturales deben hacer la misión de ir y conocer esto que está pasando es ir estar hacer un trabajo de campo recopilar analizar discutirlo porque como lo dije al comienzo el acercamiento con el otro y el conocer cuál es su contexto cuál es sus raíces cuál es su génesis le permite comprender qué está pasando por la subjetividad de ese peruano que es alguien tan valioso como yo y así evitamos las caracterizaciones las burlas los desprecios y esos muros que aún se paran pero que cada vez son menos a los pobladores de una lima entonces yo pienso que ese trabajo es necesario y ahora con todo lo que ustedes han aprendido o quizás no conocían de esto pues este pienso que pueden valorarlo un poco más y no decir como puede como puede haberse escuchado en años atrás música de cholo música de serrano música delincuente música delincuente y así pasan por el estilo claro y justo bueno ya también para ir cerrando un poco tenía la pregunta primero la de Juan Diego que nos dice si se puede usar el término chicha para hablar de una cultura y no solo el estilo musical y yo creo de lo que entiendo un poco de la charla que hemos tenido ahora yo creo que si puede ser como un movimiento cultural y en de ser así esta es un plus mío como es que hacemos ese proceso de cholificación que comentaste al inicio que es como que romper barreras y ok gestiones culturales pero que más que se tiene que hacer de forma integral para que el peruano vea en el otro también parte de su esencia y parte de esta pues mis hijas en que somos todos si lo primero acá los gestores culturales y la academia es fundamental es decir mientras hay espacio para el cual se dejan a conocer estos estos fenómenos culturales yo pienso que es muy es muy necesario es muy necesario bueno pienso que esta es la solución o sea actividades como esta que procuren masificarse deben ser deben ser el norte Diego Vargas me parece que levantó la mano hola Aldo como estas saludadio hola que gusto que tal primero felicitarte por el espacio por sabes que es un tema que a mi me apasiona sobre el cual también investigo y también por difundir un por por difundir un aspecto de nuestra identidad nuestra cultura que muchas veces no encuentra justamente lo que tú dices espacios académicos donde donde profundizar eso me parece muy rescatable y justo hacer la mano en relación a la pregunta que hizo me parece la última pregunta sobre Gabriel Gabriel si yo creo que habría que agregar ahí también el trabajo desde las políticas públicas y un ejemplo muy simple que siempre pongo cuando me preguntan sobre estos temas es por ejemplo quienes supieron sobre la muerte de Carlos Ramírez Centeno en el 2018 ciertamente se proyectó algunas cosas en TV pero quienes conocen realmente cuál es la figura o el impacto de Carlos Ramírez Centeno a nivel de sus seguidores de la música no solamente de Chicha sino de la cumbia porque Carlos Ramírez Centeno debe ser después de Chacalón quizás uno de los estandartes de esta transición desde la cumbia hasta la Chicha y uno de los grandes deberes que tenemos todavía a diferencia por ejemplo de lo que pasa en Colombia es de institucionalizar ese tipo de problemas y debates a una escala de problema público los presupuestos que manejamos hoy en día para poder afrontar por ejemplo temas como la pandemia en relación a los artistas son escasos y eso es algo que también quería mencionar la pandemia ha golpeado fuertemente al mundo de la cumbia han muerto grandes representantes sobre todo en la selva de grupos como los Wembley los Cisnes de Iquitos media familia de los hermanos Sánchez los fundadores de los Wembley que son el grupo fundacional de la cumbia cervática dejaron de existir en cuestión de meses y todos con el mismo problema de que desde el Estado se les negó un bono que se les prometió en un principio que nunca llegó entonces quería agregar eso porque me parece también importante el trabajo a nivel de políticas culturales que todavía nos falta eso y bueno hay algunas precisiones también y una pregunta ¿por qué hablar de chicha en términos musicales? ¿cómo has logrado conciliar lo mismo? para mí por ejemplo la cumbia y la chicha tienen registros desde musicales hasta culturales muy marcados pero sin embargo veo que tú los equiparas mucho no sé me gustaría que preguntes sí esto es una discusión bueno no una discusión sino una conversación amable que tuve con don Miguel Laura a propósito no sé si su libro ya está en las librerías pero él ha escrito varios libros interesantísimos al respecto estuvo haciendo ventas por Facebook Miguel Laura es uno de los grandes investigadores de la cumbia peruana y con él discutíamos por qué en un primer momento a esta nueva forma musical se le empezó a llamar chicha porque no no se le reconocía sobre cumbia peruana entonces hay autores como el Oja Oregui que hablan de que no se debería hablar de música chicha propiamente sino de cumbia peruana pero autores como Miguel Laura nos dice que no debería hablarse de chicha para distinguirse más bien de la cumbia de la cumbia colombiana o la cumbia venezolana o sea no viene de eso sino tendría que ser tendría que tener un nombre propio y hay ahí el nombre de chicha entonces quizás por eso yo puedo manejarme en ambos términos pero sí claro tú comparas la chicha o la cumbia peruana de los destellos y no sé pues con los jornaleros de Colombia obviamente hay hay diferencias muy marcadas y si me permites me gustaría hay un hay un un género poco conocido en en nuestro país pero el cual en realidad le debemos mucho más en materia de de influencia en la cumbia del sonido peruano que es el chucuchuco que es una variación de la cumbia colombiana no una variación es una etapa un tipo de sonido propio de Antioquia específicamente que tiene que ver mucho más con la cumbia peruana en tanto es el primer sonido que incorpora la guitarra que es el sello característico de la cumbia peruana dentro de sus sonidos entonces en esa en esa línea son le debemos más al chucuchuco propio de grupos como Afro los Golden Boys que eran en esencia grupos rockeros mediados de los años 60 jóvenes colombianos que querían hacer a la vez folclor e incorporaron la guitarra para suplir esas grandes bandas de cumbia o de mambo que había en esa época eso es una buena entrada también me gustaría que los participantes también se animen a buscar eso porque me has dado un buen dato me has dado un buen dato el chucuchuco mira que interesante siempre siempre he dicho que en este tipo de reuniones siempre uno aprende algo siempre definitivamente mira me has dado un datazo Dios hay cosas por ejemplo busquen Pedro Laza me parece afrosado los golem boys hay infinidad de grupos es curioso lo que tú me cuentas porque mira Colombia con estos grupos también es como que un emerger distinto el de querer hacer una suerte de fusión para para distinguir quienes somos me parece que es algo muy propio de Latinoamérica es la búsqueda de nosotros que todavía que todavía no nos no logramos definirnos exacto la música ayuda mucho a dar forma a ese tipo de proceso claro el caso de Argentina es emblemático porque la cumbia villera es quizás la manifestación de la cumbia que más se puede apercibir geográficamente a diferencia por ejemplo del fenómeno en el Perú que es un fenómeno nacional es decir la cumbia de la selva es diferente en cada uno de sus departamentos la cumbia de la costa o la cumbia de la sierra tiene sus propias marcaciones pero la cumbia villera nace efectivamente en los barrios populares de Argentina a mediados de los 90 con Pablo Lescano y después de su experiencia en flora en piedra pero tiene un marcado con una marcada connotación a la vía a ciertos barrios específicos que se diferencia a la vez de la cumbia que se producía en Entre Ríos en provincias como Jujuy que son las provincias que tienen que son las provincias que sí tienen una impronta más peruana recordemos que tú mencionabas a Néctar pero el primer grupo que rompe con ese sonido peruano propiamente es el grupo Caricia en el 91 con músicos que bueno escapando un poco de la crisis que hubo a finales de los 80 que no habían tenido una gran trascendencia forman Caricia y fue el gran primer grupo peruano que rompe y que salía de toda escuela fue Caricia junto con Pepe Berrocal y Carlos Chávez que fue asesinado luego pero así es claro ese tipo de a ver esas improntas que entran como tú bien señalabas que tienen un punto de inicio y que luego van trascendiendo hacia formar un estilo propio y se nutren continuamente son procesos sumamente riquísimos donde se tira no solamente de lo social incluso de de cuestiones políticas económicas que van construyendo finalmente algo tan rico como un sonido algo tan sencillo como un sonido eso es muy interesante y un sonido que engloba subjetividades que engloba subjetividades que es lo poderoso de esto es un sonido cuando tú ves a Cuevita desde Arabia escuchando te quiero porque quiero porque quiero y Chacalón o sea tú te das cuenta que que encarna algo mucho más que esto siga bien si no ya la verdad para cerrar un poco y englobar todo lo que hemos conversado ahora que realmente es muy interesante ver pues como es que justamente la música puede transmitir tantas realidades distintas y puede hablar tanto de la cultura misma este querían el comentario que nos dejaron en el chat que es que justamente le hace recordar a la música marginal me recuerdo cómo se concebía la música criolla así es a inicios del siglo XIX frente a las cosas económicas más altas quienes para muchos y niños del siglo estaban afrancesados ¿no? yo creo que se puede tratar mucho esa idea de no entendernos entre nosotros mismos y puede ser algún artista y con todo su talento empieza pues a a intentar romper esas barreras ¿no? y justamente para para ya cerrar Aldo ¿qué nos recomiendas a nosotros los presentes acá alumnos universitarios alumnos mayores profesionales adultos ¿qué nos recomiendas a todos como para empezar justamente a romper esta barrera y ver a ver realmente en otro un hermano peruano con misma cultura y pues empezar a tal vez atesorar un poco más toda esta cultura y esta música que es tan rica y es tan parte de nosotros Sí el deseo simplemente es el deseo de saber o sea combatir el prejuicio sobre todo desde la posición que tenemos como estudiantes universitarios es vital ¿no? y para ello ustedes mismos pueden gestionar este tipo de espacios invitaciones con otras personas compartir materiales es interesarse por el otro ese es un poco el gran problema del Perú que todavía no logramos este ideal de nosotros todavía somos un grupo de personas que habitan un espacio geográfico que todavía no tiene dos cosas no tiene no tiene elementos que lo vertebren fuertemente en la época del Virreinato era el lenguaje la religión ahora pero eso invisibilizaba a muchas realidades culturales pero sobre todo espacios Lima y las grandes ciudades de Perú no tienen espacios del nosotros salvo el parque mágico del agua o los primeros años de Mistura donde junto a un espacio reservado para un restaurante cinco tenedores podías encontrar a la señora que vendía anticuchos en la esquina de Lince y donde de todos los estratos socioeconómicos podíamos entrar a Mistura a degustar y sentarnos y comer espacios donde hay unos otros donde no nos distingamos unos de otros donde podamos vernos las caras no hay en Lima como le dije salvo el parque mágico del agua y los primeros años de Mistura no tenemos estos espacios entonces mientras estos espacios no hayan mientras estos espacios imagínense que vuelva a la virtualidad si Ricardo Meño me lo permite la gente de vida universitaria organizamos algo con músicos de cumbia y en vivo y con una pequeña tocada en vivo y que la gente que va al local de la Universidad de Piedra de Miraflores lo escucha lo viva lo perciba lo sienta como suyo porque al final de cuentas es un nosotros es parte de un nosotros yo creo que es la tarea primordial crear espacios de encuentro y ir en la búsqueda de lo que está frente a nuestras narices y conocerlo porque eso es parte de lo que significa la construcción de lo que es lo peruano la peruanidad que genial que genial que genial idea final que gran cierre yo también lo considero un llamado a la empatía como tú decías ver al otro crear esos espacios donde podamos entenderlos entre nosotros para empezar a romper ruchas en un tiempo donde el país tanto necesita un poco de unidad yo creo que este tipo de propuestas que nos has dado son las que traen a pelo como ya dije oye Gabriel y yo estoy seguro que y todos los presentes bueno Dio ya lo conozco él es un investigador de estas cosas se nota se nota y y y yo estoy seguro que ustedes Luis Ricardo Gabriel varias de las canciones que has escuchado de repente te han sonado en algún momento métete investiga ¿no? busca la grabación está acá quién está el autor qué canciones tiene empízate empapar y yo pienso que por ahí por ahí se empieza y eso te va a permitir comprender al otro y y si es que por ahí escuchas incluso una mala broma o un insulto obviamente tú lo vas a ver de un modo distinto y vas a empezar a corregir situaciones de ese tipo genial lograr una forma muy interesante de abarcar todos los problemas que tenemos ahora empezando con uno con uno mismo y ya por motivos de ahora este doy por concluir esta quinta sesión espero que el proyecto hasta ahora les haya gustado a todos los presentes los que nos ven tanto en vivo como en en el video después esta ha sido nuestra primera edición por así decirlo primero cinco sesiones cerramos con broche de oro como digo con Aldo ya nos haciendo esta gran un poco de un resumen de toda nuestra historia de la de nuestra música y un poco también de cómo afrontar las dificultades que tenemos empezando en uno mismo para hacer cambios culturales muchas gracias a todos por estar aquí presentes y vemos el próximo año en más sesiones de descubre hasta luego Tenemos que ver en más sesiones de descubre nos vemos en más sesiones de descubre y nos vemos en más sesiones de descubre y igger